Si algo caracteriza a Adamari López en su faceta como conductora de televisión es su carisma y espontaneidad, así quedó demostrado una vez más este martes, con la simpática reacción que tuvo la presentadora en su programa Hoy Día, Telemundo, al conocer la enorme cantidad de dinero que le pudieron haber pagado a su ex Luis Fonsi por la reciente venta de su catálogo musical. Felicidades, la verdad se lo merece, ha trabajado toda su vida por eso y me parece muy bien, comentó la que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata Salvaje y Amigas y Rivales. El comentario más pícaro, sin embargo, estaba aún por llegar. Ay, qué pena que no fue en mi año, dijo de lo más simpática la conductora. El director de talento y programación especial de Telemundo se encargó de compartir a través de su perfil de Instagram el anecdótico momento vivido en la mañana del programa matutino. Esto va a ser un clásico de la televisión, escribió junto a la grabación. Adamari López y Luis Fonsi estuvieron casados casi cuatro años. A finales del 2009, la presentadora y el cantante anunciaban su decisión de poner fin a su matrimonio. Es una situación que venimos trabajando hace algún tiempo y que entendemos en este momento es lo mejor. Al igual que desde el primer día que nos conocimos, todo ha sido en paz y buscando el bienestar de ambos y de nuestras familias, rezaba el comunicado que compartieron en su momento. Si bien Luis Fonsi se encuentra actualmente feliz casado con la modelo Agueda López, con quien tiene dos hijas, Adamari regresó el año pasado a la soltería tras su sorpresiva separación de Toni Costa, el padre de su hija, con quien continúa manteniendo hoy día una excelente relación. ¡Gracias!